La reforma al empleo público que regularía el otorgamiento de los beneficios salariales que se pagan en ese sector, tales como las anualidades de dedicación exclusiva, auxilio de cesantía y prohibición, llegará a manos de los diputados a finales de este mes de marzo. Así lo confirmó el presidente de la República, Carlos Alvarado, quien espera que los cambios generen mayor eficiencia del personal actual y brinde nuevas condiciones salariales a quienes ingresen al sector. Esto se enfoca, por un lado, en la eficiencia del personal actual y también a generar condiciones diferentes, un nuevo régimen para una vez aprobada la ley, los que ingresen después de eso entren con otras condiciones y hacia eso es a lo que estamos encaminando esto, siempre para que el servicio público sea eficiente para el país y que los incentivos o las remuneraciones estén acorde con la motivación de las personas, pero que no sean como lo que tuvimos que corregir ya en la parte de la reforma fiscal. La reforma al empleo público tiene la oposición de los sindicatos. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, dijo que pese a solicitar una mesa de diálogo con el gobierno, no se les contestó. Ellos nunca quisieron abrir una verdadera negociación real, transparente, efectiva. Eso lo llevan a trompada de loco, porque es un chantaje que les ha impuesto el diputado Carlos Ricardo Benavides y la fracción de liberación como condición para darle votos al gobierno que está muy necesitado de los eurobonos, de los 6 mil millones de dólares de empréstitos que están tramitando en la Asamblea Legislativa. Diálogo, ha habido diálogo con ellos y de doña Pilar, la ministra, ha llevado un proceso que yo califico de positivo. La discusión no se gota ahí, es una conversación con ellos y ellas y después va al Congreso, donde llevará otro proceso de conversación, pero sí ha habido un acercamiento. Días atrás, el presidente indicó que también se incluirán evaluaciones en el desempeño de los funcionarios, con el fin de encontrar la eficiencia en el sector público. Gracias.